En venta, lote residencial 327 Mangonia Avenue en Lijayacri 33,974 por el módico precio de $18,500 con una medida aproximada de $140 por $80 por $80 por $140 y más de medio acre. Una razón más para comprar con nosotros, ya que nuestros lotes, aparte de que están ubicados en los mejores sectores de Florida, son muy amplios para no solamente construir una casa, sino tener espacio para disfrutar el verano, el sol en su comodidad y amplitud familiar. Nuestros lotes siempre cuentan con agua, luz, cableado, internet, son cerca de parques, hospitales, sitios de interés, Walmart y muchas necesidades más que lo mantendrán en una comodidad familiar perpetua, ubicado a poca distancia en automóvil de supermercados, escuelas y otras comodidades. Aeropuerto Internacional, Formay Beach, JetBlue Stereo, que es la sede de las instalaciones de entrenamiento de los Red Sox. Las actividades cercanas incluyen los siguientes sitios, el Lijayacres Community Park North, el Parque del Sendero Lijayacres, Parque Regional de Colosage con un extenso parque de casi 300 hectáreas con senderos para ciclismo de montaña y senderismo, además de zonas de acampada y más. Vivir en el South West de la Florida es un verdadero paraíso. Incluso también contamos con nuestros lotes especiales con salida al mar, por si es amante de la navegación, puede tener a sus pies su propio navío, su propio pequeño muelle. También hay unos lotes que dan con canal. Con Sergio Jaramillo puede encontrar miles de lotes a su disposición, solamente es comunicarse con nosotros. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor, oficina 239-440-4104, celular 239-645-6017 o nos puedes escribir al correo sergiojrialtor.com. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!